Después de 14 años, parece que yo creo que la derecha debe perder para que Galicia pueda ganar. Y yo tengo toda la ilusión puesta en este momento porque creo que es un momento histórico y además que no podemos perder ese ritmo. Y decidió apartarse de la política con la primera imputación durante seis años. Sí, bueno, casi siete. Desde el momento en el que se produjo mi dimisión, que fue en marzo del 2016, porque hubo una segunda intento, una segunda multi-imputación también, que también quedó en nada, que fue en marzo del 2016 hasta que todo quedó finiquitado, que fue aproximadamente hace un año, en diciembre de 2022. ¿Y hubo algún tipo de interferencia política para que esos casos se desarrollaran o no? Yo no lo puedo acreditar, pero sí había una intencionalidad política en el inicio de esa actividad. Y yo creo que incluso en el momento, en el 2015, yo no recuerdo bien si hubo un cambio, un retraso en la votación cuando iba a acceder al Senado y el Partido Popular, de forma sorpresiva, cambió la fecha de votación para 15 días después, con lo cual, blanco y en botella, leche. ¿Y en esos 15 días fue cuando explotó el caso? La imputación, lo cual daba la sensación de que había una cierta coordinación. ¿Galicia es una nación? Bueno, es una comunidad de una nacionalidad histórica. Yo la vivo como mi país, la verdad. Es decir, hablando, por ejemplo, del idioma, que es lo que yo creo que representa la mayor expresión de un pueblo. Yo que hablo habitualmente, siempre gallego, y cuando vengo a Madrid dicen, es que se te nota mucho que traduces es cierto. Yo lo vivo como mi país, dentro de lo que es, no me impide eso ser ni más ni menos español, pero sí es una forma diferente de sentirlo. Yo lo vivo como eso. Y además, yo creo que la propia Constitución lo reconoce, que somos una nacionalidad histórica, junto con el País Vasco y Cataluña. Y como tal, creo que debemos expresarnos y manifestarnos. Por eso no entiendo la posición del propio Rueda, cuando es capaz de votar en contra de que el gallego se utilice en el Consejo de los Diputados. Me parece atentar contra el símbolo y el sentir de un pueblo, siendo el presidente de la Junta. Por eso creo que, evidentemente, también va mucho de cómo sentimos a nuestro país. Supongamos que el PP no tiene mayoría suficiente para gobernar. ¿Dejaría gobernar al más votado? ¿Haría gobierno de coalición? ¿Con quién pactaría? Sobre eso sí que es verdad que siempre le dio la vuelta a Feijó. Había momentos que le interesaba decir eso, después en la práctica ha sido lo contrario. Y hoy lo pudimos ver en el debate en el Congreso, donde Óscar Puente le dijo a Feijó de ganador a ganador. Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es emplearnos a tope para que la inmensa mayoría de los gallegos voten. Y voten bien y voten de forma clara. Y después tenemos que estar a lo que los ciudadanos decidan. No vamos a estar con este juego de repetir las elecciones que parece que algunos quieren hasta que salga nuestro número. Bueno, yo creo que tenemos que competir en una campaña con ilusión, con proyectos, presentando el futuro que nosotros creemos que podemos ofrecer a Galicia. Y a partir de ahí pedir a mucha gente que venga, vaya a votar, que vote masivamente. Y después, lógicamente, entender el mensaje de los ciudadanos, precisamente el que no está entendiendo el Partido Popular, el mensaje de los ciudadanos el 23 de julio. Que no es la España que ellos tenían pensado, ni la que se la prometían felices de que así fuera, pero es lo que los ciudadanos decidieron. ¿La amnistía le puede perjudicar? ¿Qué opina de la ley de amnistía? Yo soy partidario de ella, abiertamente. Yo creo que estas cosas, que va a contribuir sin lugar a dudas a una mejor convivencia. Hoy lo vemos en Cataluña, no hay una convivencia muchísimo mejor que la que había hace 6, 7 años. Las cosas han mejorado. Y yo creo que al final la gente, cuando cree que las cosas se hacen para mejorar, yo creo que lo interioriza como algo positivo. El otro día me preguntaban también por el tema de Bildu y del terrorismo. Y dice, yo recuerdo cuando era chaval, yo ahora peino canas, pero cuando era chaval y recordaba, bueno, cuando había los atentados y los funerales. Y cuando iban los políticos del Partido Socialista y del Partido Popular, recuerdo a Mayor Oreja, cuando siempre decía, oye, que dejen las armas y que hagan política. Eso es lo que nos decía hace 30 años. Bueno, yo creo que también en el momento en el que vivimos, yo lo interiorizaría como algo más normal de lo que a veces algunos quieren exagerar. Y yo creo que la gente además tiene un profundo sentido común. Y si interioriza que esa decisión es buena para favorecer la convivencia, yo creo que no lo penalizará. ¿Y cree que los gallegos lo entienden en términos generales? Yo creo que sí, tienen un profundo sentido común. Yo creo que no lo sitúan entre sus diez principales prioridades, por así decirlo. Yo creo que lo viven, yo al menos lo vivo así. Yo creo que es un efecto necesario de este momento y un instrumento que se utiliza para una finalidad política que es, yo creo, y creo que va a ser eficaz, en mejorar la convivencia de nuestro país. Termino. ¿Es verdad que Pedro Sánchez le ofreció ser ministro? Es cierto. ¿De qué? Bueno, yo ahí ya no puedo revelarlo. No soy yo el que debe entrar. Pero sí, efectivamente, ese ofrecimiento se hizo. Y yo le dije lo que él dijo el pasado fin de semana, que la prioridad mía en este momento es Galicia y, por tanto, no me parecía ni ético no entrar en esa convicción. Estoy halagado. Yo siempre bromeo porque mi madre, cuando lo dijo, yo no se lo había dicho a nadie de mi familia. Bueno, no. Se lo dije a mi familia, a mi mujer y a mis hijos, se lo comenté en privado y, por tanto, quedó en ese ámbito de la discrecionalidad. Pero a mi madre no se lo había comentado y cuando el otro día lo reveló el presidente del gobierno, pues me dijo, oye, bueno, ¿cómo no lo pensaste? ¿Elegiste bien? Y, bueno, queda la anécdota. Me siento profundamente halagado, es verdad. Pero, bueno, yo creo que el momento este era otro. Y yo, en ese sentido, pues tomé la decisión de liderar este proceso y en Galicia es donde quiero quedarme, eso es cierto.